Buenas tardes, ya chiquitos y chiquitas, ¿cómo están? Ahora les estoy grabando un poquito más tarde porque así se dio. Ya ven que hay días que grabo temprano, casi todos, pero ahora estoy grabando con la super noticia en mi canal de que viene mi hermano a Monterrey. Viene mi hermano, mi cuñada y mis sobrinos. Voy a conocer a mi sobrinita Sofie que por pandemia no la he podido conocer y estamos muy emocionadas. Bueno, fue, salió esta semana, por eso no les había platicado, porque en cuanto llegamos a Monterrey como que se nos ocurrió que ya que voy a estar aquí yo todo mayo, pues aprovechar que se venga mi hermano del DF con los niños a convivir y aprovechar porque pues yo voy a morir a Austin y no sé cuándo voy a venir o qué tanto tiempo me voy a tener la oportunidad de quedarme así en la casa tanto tiempo porque pues ya voy a tener otro bebé. X o Y dijimos vamos a aprovechar mayo, entonces viene mi hermano y su familia dos semanas, entonces vamos a tener casa llena, casi toda la familia, solo va a faltar George, ya saben que él es el rey de la fiesta, pero pues ni modo, nos vamos a faltar. No nos va a deleitar con su ambiente, con su ambiente, ni modo, entonces este... No, pero si la arma. Si la arma el George, si la arma. Bueno, entonces ya vamos al aeropuerto, él y toda la familia burrón, ahí viene mía, se acaba de despertar y mis hijas las traemos rufles para que vengan bien. Me van a cambiar Lali, mejor, y vale para atrás porque yo no había visto que Michi venía así. Pero yo no grabé. Y no está. Y no está seguro. Entonces van a ir, ahí está haciendo atrás, entonces van a ir Lali y Michi atrás. Ahí sí pueden ponerse el cinturón y tenemos que hacer espacio para aquellos. Te traigo rufles para él. Ya llegamos al aeropuerto. Nos estacionamos porque ya aterrizaron. ¡En donita mía! Ya valió. Mi niña está bien emocionada de ver a sus prindichas. ¡Todos estamos bien emocionados! ¡Ya estás emocionada, Michi! Según ella, ahí va. ¡Tú no toques nada! El ombliguillo. ¡Bien caribeña! ¡Guau, mi amor! Perdón. ¡Ay, cosita Sofía trae cubrebocas! ¡Mi vida! ¡Y no se lo quita! ¡Ay, qué bonita! ¡Yay! ¡Yay! ¡Hola! ¡Hola! ¡Venga mi chiquito hermoso! Supongo que es mi chiquito lindo que le quiere mucho su abuelo y su prima noche ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola tío! ¡Hola! ¡Hola tío! ¡Hola mi niño! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola mi amor! ¡Ay cosita linda! ¡Hola! ¡Ven! ¡Mi cosita hermoso! ¡Hola mi guapo! ¿Cómo estás? ¿Cómo les fue en el vuelo? ¡Saluda! ¿Cómo les fue en el vuelo? ¡Ay! ¡Abrazo Michi! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yay! ¡Cortinita! ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Hola! ¡Yay! ¡Yo también llegué! ¡Nomás que estaba aquí parada! ¡Hola! ¡Sí! ¡Por cierto! ¡Bienvenido a mi mundo! ¡Bienvenido a mi mundo! ¡Yay! ¡Yay! ¡Oye! ¡Es que yo quiero saludar a Sofie! ¡Pero no lo puedo cargar! ¡Sofie! ¡Sofie! ¡Vale! ¡Présteme a Sofie! ¡Way! ¡Pesa que se va a estar asando! ¡Quítenle la sudadera! ¡Sofie! ¡Dile adiós! ¡Hola amigo! ¡Es pequeño! ¿De quién eres? ¡A ver! Yo vengo preocupada porque los niños tienen calor ¡Mira! ¡Ya! ¡Está bien pesada! ¿Verdad? Yo creo que pesa más hasta que Jorjito ¡Oye! ¡Estamos los tres de Sofie! ¡Cruzamos el de uno para el otro lado! ¡Mira qué pesado! ¡Pero Jorjito se cortó muy bien! ¡Name, Jorjito, nomás con el celular! ¡Ay! ¡Sí, es que es lo bueno! ¡Ay! ¡Mira, mía! ¡Se quitó los tenis! ¡Se jugó al señor de adelante! ¡Oye, Jorjito! ¡Vienes feliz porque vienes hermoso! ¡No! ¡Mía! ¡Mía! ¡Nombre! ¡Mía! ¡Hola, mía! ¡Hola, mía! ¡Ay, Jorjita! ¡Es esta! ¡Y mía! ¡YAY! 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 ¡ load! ¡ya! ¡ �es! ¡Loophy adiós! ¡Muchillos huevos! Mira, mira, te viene conmigo ¡Donde tiene muchillos huevos! ¡Donde tiene noches huevos! Vamos, vamos ¡Donde tiene noches huevos! ¡Donde tiene noches huevos! ¡A ver, siéntense! ¡A ver, siéntense! ¡Mira! ¡Mira! Parece que le lleva dos años a Sofie ¿Donde tiene noches huevos? No, mi amor Prefiero que no, cosita Juguetes Pero no pueden ir solita Porque es la noche ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Sofí? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué es, mi amor? Vente A ver, Sofí también se va a acertar, ¿ok? ¡Oye, Sofí! ¡Esa es Sofí! ¿Qué traes, Mía? Una bebé, como tú Es una bebé Una bebita ¿Qué pasó? ¿Es tu primita, mi amor? Sí, Mía Es Mía Sí Sí, es Lía Y la otra ¡Aww! Mía, mía, mía Mía, mía ¿Dónde está? Mía, ¿dónde está Sofí? Dile, Sofí Sofí ¿Dónde está? Mía, mía Mía, mía ¿Dónde está? Sí, sí, sí ¡Aww! ¡Mía, mía, mía! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Mía, mía, mía! ¡Mía, mía, mía! ¡Mía, mía, mía! ¿Qué? 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 ¡Ay, mía! ¡Ay, mi espacio! ¡Vamos! ¡Gorguito, mírate! ¡Habla Mía! ¡Ay! ¡Se está conociendo! ¡Él es Jorjito! ¡Gracias! ¡Mira, Sofí le está quitando! ¡Qué lindo! ¿Me traes mi iPad, por favor? Sí, ahí voy ¡Viva, Vale, mira! Están interactuando Mira, Sofía le da uno Y de repente viene Sofía y se lo quita Y el otro se ríe Ay, no, no, el coche Vamos en la cara Con que Sofía no denoce O que mía no denoce ¡Mira! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Michi! ¡Michi! ¡Bailamos! 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 ¡Michi, lo puede intentar! ¿Lo puede intentar? ¿Lo puede intentar? ¿Y el palco? ¡Linda, Nita! ¡Linda, Nita! ¡Linda, Nita! Y la carne Y estamos en la... Ya están los niños en la mesita Y Mía... ¡Aquí con mi copa! ¡Mía, Min! ¡Ay! ¡Dile otro meditito! ¡Me gustó elante! El camino es hoy y se va corriendo ¡Sí! ¡Otra vez! Hey! Mira, está con el flash Y Sofía se asusta con el flash Mira, papá, te estás sonriendo A ver, carnita Carnita Pues es que come un chorro de rubles en la camioneta Hijo, papá, qué regalo Mira, mamá Mira, mira, mira Mira, mira, basta un regla de mi papá Pero Sofía va y viene a checarla Como diciendo ¿Y ahora qué está haciendo ella? No, pues ya ¿Te gusta, mametita? Mira, mira la sonrisilla ¿Qué pasó, Sofía? Papá, pues vete para la cocina y te va a seguir por la cámara A la cocina ¿Qué rico pasé? A ver Me gusta el flash Pero no estás haciendo el flash ya Mira, mira, no importa Papi, carnita Es que le hable Carnita ¿Qué? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Pásame el celular No quiere nada de carnita ¡Mira, Sofía se fue! ¡Ay, mira, yo sabía! ¡Ay! ¡Ay, pescioso! Cuidado, cuidado Carnita ¡Ah! Aguantamos Me asusté ¿Qué viene, Sofía? Aquí Sofía, Sofía 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 le agarra la silla ¡Entrele! El otro ni una palabra No batallo, no batallo ¡Ven, Sofía, carnita! ¡Ay! Sofía, carnita ¿Qué hacemos para acá? ¿Listo? ¿Cómo era? ¡Sí! 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 Estos son las de... Las de arete Las de harina Y a mí me gusta ponerle la carne aquí Uy, échate algo Mi mamá hizo un guacamole Y esto son las de maimbo, chacuneo ¡Oh! Y frijol ¡Ay! Después de qué bujito es la primera vez que acabó Saludos Las voy a entojar Taquito Con tortilla Queso Chilito Tocino Carne Bueno, es la quesadilla Y yo la convierto en un pirata O sea, carne coques Provecho ¡Ay, menelaña! ¡Ay, menelaña! ¡Ay, menelaña! ¡Ay, menelaña! ¡Ay, conchita! ¿Otra vez? Mira, que ella te ponga la mano ¡Ay, mira! ¡Ay, menelaña! ¡Ay, menelaña! ¡Ay, menelaña! ¡Ay, menelaña! ¡Ay, menelaña! ¡Ay, menelaña! Ya no veo Ya no veo ¡Ay, menelaña! ¡Ay, menelaña! Como diciendo ¿Qué esperas? Mira el piquillo que tiene El piquito de oro ¡Ay, menelaña! ¡Ay, menelaña! ¡Ay, menelaña! ¡Ay, menelaña! ¡Ay, menelaña, manela! ¡Ay, menelaña!